Lección número 7 menores, tercer trimestre 2021, busca y encuentra. Saludos chicos y chicas, mi nombre es Cristina y estoy muy contenta de poder estar una vez más con ustedes aquí en la discusión de la lección para la clase de menores. El día de hoy estaremos discutiendo la lección número 7 que se titula busca y encuentra y el versículo para memorizar se encuentra en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 7 y dice así, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. En esta lección número 7 continuaremos hablando sobre la familia de Abraham, esta vez Isaac su hijo ya era todo un hombre y estaba casado con Rebeca quien estaba embarazada y dice que Rebeca sentía que su barriga se movía y se movía como si hubiera una guerra adentro y pensaba, este bebé es muy activo, así que oró a Dios y preguntó que es lo que estaba ocurriendo en su vientre y Dios le contestó que tendría gemelos o mellizos que son dos niños. Estos niños serían dos naciones muy diferentes y uno de los pueblos sería más fuerte que el otro y el mayor serviría al menor. Estas fueron las palabras de Dios hacia Rebeca. Cuando el primer bebé nació dice que su cuerpo estaba cubierto de vello, o sea bien peludito y lo llamaron Esaú y el segundo bebé que nació luego venía agarrado del talón de Esaú, lo tenía vela ahí agarradito, no lo soltaba hasta en el momento de nacer y a este bebé lo llamaron Jacob. Lamentablemente en la casa de Isaac había un problema y era que Isaac y Rebeca, los padres de estos mellizos, tenían un mellizo o un gemelo preferido para cada uno. La mamá, Rebeca, tenía como preferido a Jacob y el papá Isaac tenía como preferido a Esaú. Esaú, quien era el mayor, era más activo, le gustaba cazar, estar en el campo, ¿verdad? Y Jacob era un poco más tranquilo y le gustaba estar en la casa, pastorear las ovejas, estar en ese ambiente familiar. Así que estos jovencitos siguieron creciendo y creciendo. Un día Esaú regresó del campo donde había estado cazando. Estaba muy cansado y hambriento. Y allí vio a su hermano Jacob, quien estaba haciendo un guiso. Rápidamente, ¿verdad? Se le hizo la boca agua porque cuando uno tiene mucha hambre y ve que están cocinando, rápidamente quiere comer. Así que se acercó a su hermano y le pidió de esta comida. Jacob recordó la promesa que Dios le había hecho a su madre Rebeca cuando ellos estaban en el vientre de su madre, de que el mayor serviría al menor y pensó que este era el momento oportuno para él reclamar esta primogenitura a su hermano Esaú. Así que le dijo, si yo te doy de mi guiso, tú me vas a dar la primogenitura. ¿Y qué es esto de la primogenitura? Pues el hijo primogénito es el primer hijo de la familia, el primer bebé que nace. Pero en este caso los dos nacieron a la vez. Solo que unos segunditos, primero nació Esaú. Así que por el nacimiento le correspondía la primogenitura a él, pero Dios había prometido a sus padres que la primogenitura le correspondía a Jacob. Esto significaba que al su papá morir, este hijo iba a ser el nuevo patriarca de esta familia. Era el encargado de llevar la vida espiritual de sus miembros de familia. Era el encargado de proteger y liderar la familia y sobre todo la mayor cantidad de herencia económica le tocaba a este hijo primogénito. Así que Jacob anhelaba la primogenitura y él deseaba ser este patriarca. Y Esaú en este momento no le dio el valor que eso tenía, el valor tan especial que era llevar en sus manos la primogenitura, el liderazgo de su familia. Y lo cambió por un plato de guiso, por un plato de lentejas. El hambre pudo más que el sentido de responsabilidad hacia los suyos. Así que Esaú dijo, si ya yo me estoy muriendo, estoy muriendo de hambre. ¿Para qué yo quiero la primogenitura? Quédate con ella. Y rápidamente su hermano, muy astuto, le sirvió su plato de lentejas y él lo disfrutó. Con el tiempo, ¿verdad? Esta familia tuvo diferentes situaciones con este mismo tema de la primogenitura. En ese momento Jacob, podríamos decir que engañó a su hermano, ¿verdad? Lo chantajeó con este plato de alimento. Dice la Biblia que también engañó a su papá. Quien estaba ya muy ancianito y no podía ver. Y también lo engañó para obtener la primogenitura. Así que su hermano Esaú estaba furioso con él. Y él tuvo que huir. Jacob tuvo que huir de allí. Y en el lugar donde fue, con la familia, ¿verdad? Los parientes de su madre Rebeca, allá con su tío Labán, comenzó una nueva vida. Se casó con las hijas de Labán, con Raquel, con Lea. Tuvo muchos hijos. Y al pasar del tiempo, él comenzó a recordar y a extrañar su tierra, su familia, sus raíces. Y se preguntaba si su hermano todavía estaría enojado con él. Pero decidió volver, decidió regresar a su hogar para encontrarse, ¿verdad? Con los suyos. Y mientras iba en el camino con todas sus esposas, con todos sus hijos, con todo su ganado, le llegó un aviso de que su hermano Esaú se había enterado de que él iba en camino y que iba hacia donde él con 400 hombres. Imagínense en el miedo que él debía de sentir al saber que su hermano venía con hombres a atacarle, ¿verdad? A hacerle, a vengarse de aquellos engaños que en la juventud él había hecho contra él. Así que Jacob se llenó de temor porque él andaba con niños pequeños, con mujeres, con ganado. Era un grupo diferente al que el que estaba con Esaú. Y decidió dividirlos en pequeños grupos mientras ellos iban caminando, ¿verdad? Allí por el desierto. Y él sacó un tiempo, un espacio para quedarse y meditar y hablar con Dios. Allí en la soledad, donde se había apartado Jacob para orar a Dios, lleno de temor y de angustia por la situación que estaba enfrentando contra su hermano Esaú, sin saber, ¿verdad?, qué es lo que le deparara cuando él llegara con todos esos guerreros. Comenzó a orar y a descargar, ¿verdad?, todo eso que él sentía. Y de pronto sintió una mano que tocó su hombro. Él asustado pensó que era su hermano Esaú, así que comenzó a luchar y luchar y luchar y luchar en medio de la oscuridad. Y cuando estaba a punto de amanecer, se dio cuenta de que no había estado luchando contra su hermano, pues el ángel puso la mano sobre el muslo de Jacob y el adolorido cayó en el suelo. Dice que su muslo se dislocó. Y entonces se dio cuenta de que era el ángel de Jehová. Y él se agarró rápidamente y le dijo, no te soltaré hasta que no me bendigas. Y Dios le bendijo poderosamente. Cambió su nombre. Y nos podríamos preguntar, ¿pero qué bendición es esta? ¿Cómo que cambió su nombre? Pues les cuento que en la Biblia podemos aprender que en el tiempo antiguo, las personas le ponían nombres de acuerdo al carácter o a la vida que llevarían. Dios les ponía nombres, ¿verdad? A estos niños o a estas niñas según los planes especiales que tenía para ellos. Y en esta ocasión, Jacob, el nombre de Jacob significaba engañador, mentiroso. Y ya Dios no quería que él se llamara de esa manera. Porque ya Jacob era una nueva criatura. Él estaba arrepentido de los engaños que había hecho. Ya había aprendido a confiar y amar a Dios. Y Dios bendice a sus hijos cuando le somos obedientes, cuando le amamos, cuando tenemos una relación especial con él. Así que Jacob ya era un hombre nuevo. Ya no sería un engañador. Ya no sería un mentiroso. Pues Dios había hecho algo nuevo en su vida. Tendría un nuevo nombre. Ese nombre era Israel. Israel significaba el que lucha con Dios. Y ahora él tenía una nueva promesa, una nueva bendición, y la seguridad de que Dios estaba y estaría con él para siempre. Qué hermoso saber que el Señor nos perdona, nos da nuevas oportunidades, y sobre todo nos bendice cuando nosotros decidimos serle fieles y tener una relación especial con él, como nuestro mejor amigo. De ahí en adelante, Jacob sintió paz y Dios también trajo perdón al corazón de su hermano Esaú. Dice la palabra de Dios que cuando estos dos hermanos se encontraron, se abrazaron, lloraron, se disculparon uno con el otro, hicieron las paces, y fueron hermanos unidos otra vez. Y recuerda, Dios nos bendice cuando mantenemos una relación con él. ¿Y cómo podemos mantener una relación con Jesús? Pues leyendo su palabra, aprendiendo sus historias, que en ellas podemos encontrar cómo es él, cómo es su carácter, cuánto nos ama, y las promesas maravillosas que tiene para nuestra vida. Cuando oramos y le entregamos nuestras dificultades y lo invitamos para que él sea parte de nuestra vida en cada momento, para que sea parte de la toma de nuestras decisiones y nos acompañe por el camino de esta vida. Cuando servimos a otros con amor, les enseñamos de sus promesas y le ayudamos en las cosas que nos soliciten, tanto nuestra familia como nuestros hermanos de la iglesia y en la comunidad también. Que podamos sacar un tiempo especial cada día para meditar en lo maravilloso que es tener una relación especial con Jesús. Así como en esta historia hemos aprendido, él tiene nuevas oportunidades para nosotros, nuevos retos en los que estará a nuestro lado y nos dará la victoria y sobre todo nos bendecirá grandemente. Te invito a orar para concluir con la discusión de la lección de esta hora. Querido Dios, gracias porque nos amas grandemente. Gracias Señor porque tú nos has mostrado que en tu palabra podemos encontrar historias que nos ayudan en nuestra vida espiritual a conocerte más, a saber lo especial y maravilloso que eres para con nosotros. gracias porque tú estás dispuesto a darnos de tu bendición, a darnos de tu paz y la dirección para ir por el camino seguro en esta vida. Acompáñanos el resto de este día y que podamos entregar nuestras vidas a ti y cultivar una relación especial contigo como nuestro mejor amigo. gracias porque nos escuchas bendice también a nuestras familias protégenos Señor danos fuerzas y sobre todo ayúdanos a recordar las promesas maravillosas que tienes para nosotros en tu palabra. Es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente que tengas un lindo resto de día y nos vemos pronto en la discusión de esta lección para tu clase de menores. Bye.